El Instituto de Academias de Andalucía organiza ciclos de interacadémicos y en este caso la Real Academia de Córdoba ha resultado beneficiada este año con la elaboración de un ciclo deportivo y regulación que es donde va a girar la serie de ponentes que van a actuar en el día de hoy. Tiene la virtualidad de que es la primera vez que esta Real Academia coordina un ciclo interacadémico, es cosa habitual en otras academias, pero la verdad es que nosotros ya extendiendo ya el radio de acción de nuestra propia academia consideramos fundamental que hay que hacer proyectos entre las academias y al mismo tiempo conocer a los académicos y sobre todo por la temática que trata. Generalmente son catedráticos de universidad o académicos numerarios en cualquier caso que efectivamente son especialistas en las materias oportunas. Por lo tanto vamos a continuar con estos ciclos y si es preciso y necesario, que yo creo que dado la actividad deportiva que tiene esta España nuestra pues vamos a tener que continuar un poco tocando todos los tipos de deportes y en este caso es algo fundamental para nosotros y es una manera de contactar también con la población joven que al fin y al cabo son los futuros elementos que se dediquen a la abogacía que sepan que hay un derecho deportivo al cual se pueden dedicar también. Estas jornadas que se organizan dentro del marco de las jornadas interacadémicas que está promoviendo el Instituto de Academia de Andalucía pues tienen como objetivo fundamentalmente el intentar pues presentar un ámbito del derecho que está en pleno crecimiento y que está adquiriendo una importancia, podemos decir, bastante alta en los últimos tiempos. En realidad cuando a la gente le solemos hablar del deporte pues piensan en una cuestión puramente lúdica o de juego pero claro las relaciones deportivas hoy en día comprenden una parte de nuestro quehacer diario que ha alcanzado pues cuotas muy importantes dentro incluso de lo que es el mercado es decir, todos hablamos de los derechos audiovisuales, de los derechos de transmisión de partidos es decir, todo este tipo de cosas han generado pues que la economía que se mueve en torno a lo que podríamos llamar el deporte oficial e incluso lo que podríamos llamar el deporte espectáculo, pues haya alcanzado una importancia tal que efectivamente todo lo que hoy en día tiene un valor económico pues termina por tener también litigiosidad y entonces dentro del entorno al mundo del deporte pues existen muy diversos planos del derecho el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho administrativo, etcétera, etcétera que están siendo cada día más desarrollados, es decir, que están adquiriendo mayor importancia y que los especialistas indudablemente tienen que conocerlo. Luego hay un sector además muy importante que es que podemos hablar del derecho del deporte y del derecho sobre el deporte, ¿no? En realidad, estricto senso, el concepto de derecho de deporte se refiere a la regulación de las competiciones oficiales que están bajo el Consejo Superior de Deportes en España particularmente, ¿no? Bueno, y eso es lo que se suele llamar también derecho federativo. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto que como vemos es un guirigay y vamos a intentar aclararlo y sobre todo a los jóvenes juristas que esperamos que sean los que más interés tienen porque siempre el joven es el que siempre tiene más interés por el inmediato futuro y esto es inmediato futuro, pues esperamos aclararles estas ideas.